Estaba practicando mis pases de baile cuando de pronto la velocidad de mis pies hicieron que cayera estrepitosamente. Perdí el conocimiento, solo sé que tenía que pelearme con alguien, digo, hacer un video de YouTube, pero no sé quién soy. Amigos, yo soy Gavito Papi Rey, el YouTuber más sexy y guapo del mundo y más humilde. Y hoy les tenemos una vez más la ruleta de la muerte. Oye, pero ya llevas como 16 videos de esto. No, no. Esta es la ruleta de la muerte con YouTuber. Esta es la ruleta de la muerte con las novias de los YouTubers. Bienvenidos a la ruleta de la muerte con perros. Bienvenido a la ruleta de la muerte con albañiles. Y los ingenieros, sa, sa. Y los arquitectos, sa, sa, sa. Bueno, pero hoy es una ruleta muy especial porque será con gente invisible. ¿Invisible? Y el primer participante es Joaquín el Invisible. ¡Va, va, va, va! A ver cómo te va, eh. Pásale, pásale. Gracias, Gavito. Pues a ver cómo me va. Ay, espero no me toque el de la axila. Y escupir al de al lado. Ahí te va, ahí te va. No, no, espérate. No, a ver, va, va, va. No, me da asco. No te muevas. Está bien, ya. Va, va, va. ¡Cala, qué asco! Hasta caí en la silla, güey. Bueno, ahora es mi turno. Vamos a ver qué tal. No, 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 no. Uy, tomar pipí. Sí, tomar pipí. Sí, va. Toma pipí ahí, güey. ¿En serio aquí? Sí, dame, 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 dame. Uy, yo creo que lo ganó, Gabo. Bueno, pues ya se lo voy a llevar. Y bueno, Gabo, aquí están. Sí, ándale, que no te de miedo. Ándale. Órale. Ándale. A ver. ¡Guájala! Toma pipí, dale. Guájala. Más, 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 más. Ándale, más. Qué niña, qué niña. Otro poquito, ándale. Ándale, ándale. Todos los niños crecen excepto dos. Chabelo y yo. Hola, ternales. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, pues... ¡Bienvenidos! Aún. ¡Bienvenida! A, 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 a. Suscríbete ya, ya, ya. O serás un huevo podrido. Ish, ush, ay, 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 ay. Y a nadie le gusta el mal olor. Oigan, mejores amigos. Gracias porque Mor llegó a los cinco millones de reproducciones. ¡Oh, my God! Me hace que más aplauda, sí. Me hace que más aplauda, sí. Me hace que más aplauda, no. Me hace que más aplauda, le mande, le mande, le mande, le mande, le mande. Ta, ta, ta. Yakuza, yakuza. Y pues nada. Así que... ¡Comenzamos! Como ya lo vieron en el título del video, probaremos algunos productos de limpieza. Y veremos si podemos sacar algunas burbujas. Ponkin, 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 ponkin. ¡Mi, mi! Será burbu, 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 burbu. ¡Genial! ¡Tarán! La verdad es que yo no sé qué es lo que sea el cloralex. Alejandro, Alejandro, Alej, Alejandro, Alej, Alejandro. Jeje. Lesslie y cagan no tienen nada que ver. Ok, sigamos. Burbu amigos, ahora veamos si podemos sacar algunas burbujas de este... No queremos entrar en polémica, no queremos entrar en nada. Eso es un capítulo ya que está cerrado. Ya no vamos a hacer ningún video de eso, así que... ¡Hola, Keninis! ¿Cómo están? Yo soy Isloveniaos y el día de hoy estoy súper, 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 súper. ¡Feliz de estar aquí en un nuevo video! ¿Y qué creen que, Ninis? El día de hoy estoy con mi mejor amigo... ¡Omiglas! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo están? Y lo que vamos a hacer en este video es que les vamos a explicar todas las preguntas que ustedes nos mandaron. Oigan, pero sí tienen que saber que no las hemos visto, ¿ok? No, no hemos visto nada, mi amor. Nosotras estamos certificadas. Así, conforme veamos las preguntas, las vamos a responder. Para que vean Isloven, Ninis, que aquí existe veracidad de todo. A ver, vamos a ver. Ok, ustedes me preguntaron con el hashtag ContestaSlovenini y vamos a ver... Esta es la primera pregunta la que salga, ¿ok? A ver, vamos a ver. ¿Tienes un problema con Kimberly Loaiza? A ver, Eslovenini, el día de hoy sí las vamos a contestar todas. Pero... No queremos entrar en polémica, no queremos entrar en nada. Eso es un capítulo ya que está cerrado, ya no vamos a hacer ningún video de eso, así que... Esas no las vamos a contestar. Así que nos protegemos, nos protegemos, nos protegemos. A ver, vamos a ver. Aquí está. ¿Cómo es Kimberly Loa? Otra, otra, otra. Ah, mira, aquí hay una. Ajá. Te quiero mucho, Migla. Oh, mi amor. Pero yo también te amo. Ah, pero esta es una pregunta para Kenia. ¿Es cierto que te confunden con Kimberly? ¿Qué dice? Este... King Kong. King Kong. Ajá, King Kong. No, con King Kong nunca me han confundido. No, porque es guapísima, bien pesa, mi amiga. Bueno, bueno, mejor vas tú. Ok, ok, aquí va una. A ver, a ver, al azar. De las dos canciones que tienes, o sea, el Rock Yourself o Por Siempre, ¿cuál es la que más le gusta a Kimberly? ¡Oh, que la chingada! A ver, cabrones, déjame preguntar a las mamadas. Sí, yo soy gay, pero también les parto su puta madre si los ven en el pinche calle, culeros. A ver, venganse, culeros. Es muy verga, pendejos, eh. Es que ya, ya. Hora de pendejos. Ay, perdón, perdón. Ya, no te exaltes, ya. Ay, perdóname, perdóname. Me salió como la leona dormida que llevo dentro. Es que Omiglam se exalta mucho cuando tocan este tipo de temas. Porque es que yo la amo y jamás quiero que la toquen. Vamos a seguir con las preguntas, ¿ok? A ver. Eslovenimi, una pregunta. Tú caminas con dos piernas, ¿por qué le copias a cómo camina que...? ¡A la puta madre con todos a la verga! Ay, eslovenimi. Bueno, yo le doy una disculpa y yo les mando todo, todo, todo lo que me sobra. No son las viejas, cabrón, ¿o qué pedo? Ah, huevo, perro. Oh, shit, ya tengo muy largo el cabello. Hola, chavos, yo soy Misa. Y esto ha sido muy esperado, muy, muy esperado. Hasta por personas que no conocen mi canal. Por favor, dejen de robarse mis videos. Y es que este hombrecillo debajo de este montón de... Cabello, pelo. ¿Cómo se dice? Pelo púbico, no. Y si no saben de lo que estoy hablando, es muy fácil. Pongan en una licuadora lo peor del mundo, malas actuaciones y, sobre todo, muy bajo presupuesto. Hola, sí, ¿me podré comunicar con un mal actor? Él habla. Podréis, por favor, participar en una serie de capítulos muy malos, pero... Es para Televisa. Acepto. Contratado. ¡Adiós! Oh, shit. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué carajo? Por eso los Nokia son mejores. Y lo que hoy haremos es ver un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Es muy difícil elegir entre tantas malas actuaciones, pero entre tantas este fue mi favorito. Qué chingados, ¿quién tiene un capítulo favorito de La Rosa de Guadalupe? Comencemos. Ay, ¿por qué? Ay, puchurrumina, ¿por qué? ¿Es neta? ¿Le dijo? Puchurrumina Ay, puchurrumina Esto es un récord, ¡tenemos un récord! No van ni 10 segundos y ya hay malas actuaciones ¿Quiénes son los guionistas? ¿Por qué no quieres darme una prueba del amor? ¿Qué te cuesta? ¿Prueba del amor? Bueno, para resumirnos un poco Vemos a un tipo que parece Que tiene como 40 años Eso sí, los dos usan playeras como si tuvieran 15 años Y los dos tipos están muy enamorados Y el tipo quiere, pues, follarla Claro, que él le dice de otra manera, ¿no? ¿Por qué no quieres darme una prueba del amor? Y en esta escena lo que están haciendo es platicar Sus experiencias sexuales Y por supuesto, el protagonista es el más idiota del grupo de sus amigos Y todos sus amigos ya tuvieron relaciones sexuales Nunca había dicho relaciones sexuales De hecho, nunca he tenido Y quiero que, por favor, presten atención a la siguiente escena Fue bien ricolino, güey No, estaba en los baños de Don Pepe Ay, así, le abrí la pierna Oh, así ¿Neta? Oh, sí, Brian, a mí la neta es que Me gusta también No manches, se ve que está bien chido Eso de ponerle George al niño ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Eres Ábal Ramones? Creo que nadie dice ponerle George al niño Ni George Y así se pasan alardeando unos 5 minutos Sobre cuántas mujeres han tenido cada uno de ellos Después llega con su mamá y es la típica escena de la cocina ¿Te quieres preguntar algo? Tú ¿Qué está cocinando? Señora, usted no está cocinando nada, ¿sabes? Hey, mamá, ¿qué cocinaste? Otra vez un sandwich invisible ¿Qué? ¿No hay nada? ¿Y querés que fuera niño o niña? Sí Señora, ¿qué chingados está haciendo? ¿Usted está loca? Pero es que esta señora está loca Señora, usted está haciendo un huevo revuelto sin huevo ¿Sí sabe que el huevo revuelto lleva huevo? ¿Cómo le explico que el huevo lleva huevo? A huevo ustedes... Hice una referencia, ¿vieron? Contra tema rosa Para que nos ayude con nuestras hormonas Y que nos guíe con la... Con la santísima... Con la... Con la santa... Con la... Con la... Con la santa... Rico Hola, hijos Vamos a hablar sobre fornicar Vulgarmente conocido como sexo ¿Qué? ¿Ese es un padre? Creo que el padre tiene la mitad de edad de los niños ¿Es neta? Jóvenes, juntar sus partes es un engaño de satanás Para que se les caigan Así como el sexo y la fornicación es... ¿Qué? ¿No se dieron cuenta que hay un micrófono? Eh, voy a estar parado aquí haciendo nada Virgen, virgen, virgen ¿Ya? Virgen ¿Se podrían cambiar de ropa, no? ¿O qué chingados siempre andan con la misma ropa? Sí, padre, no le debía de haber dicho nada Vente con... De... Debía... 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 ¡Aaah! ¿O tenemos relaciones sexuales adolescentes? ¿O vamos a terminar si no hacemos el coito? Como dirían algunos científicos Ok, lo hacemos ¿The fuck? ¿Neta? Si así hubieran sido las de mi secundaria Hubiera sido una secundaria bastante... Divertida Oye, el capo ¿Cómo chingados se embarazó tan rápido? ¿Y sigue con la mínima ropa? Gabo, Gabo Estoy embarazada ¿Quién tuvo relaciones sexuales con esa niña? ¿Acaso una puta toalla? Gabo terminó con Fernanda un mes después Y abrió una empresa de leche previa Fernanda tuvo cuatro embarazos simultáneos de su novio posterior El partero fue condenado a seis meses de cárcel Al descubrirse que en realidad era un impostor Que se excitaba tocando a las mujeres embarazadas El amigo peliazul de Gabo Se volvió estrella porno de Sex Night Actualmente lleva un conteo de 213 parejas sexuales Brad Pitt y Angelina Jolie Adoptaron al hijo de Gabo y Fernanda Y actualmente vive una buena vida ¿Qué? ¿Qué? Esperaba que termina de otra manera Pero por algo es la rosa de Guadalupe Bueno chavos, eso ha sido todo por hoy Así que chavos, ya saben Si les gustó este video, le pueden dar like Y suscríbanse Sobre todo eso Porque me hizo que casi la mitad de las personas que ven estos videos no están suscritas Qué chingado Eh güey, suscríbete güey Pero bueno, soy Misa y me despido Bye Qué chingado Soy como Lolita Yala güey Ah no güey, como López Orega güey Qué chingado pinche viejito ese güey está cabrón Por más que intento no recuerdo quién soy Todo por bailar y ser o no Hermanos, no, ya se acabó No hermanos, este, pues este video, no sé, no lo voy a poder terminar Les quería dar un video, pero pues no, nunca supe quién soy Entonces, solo quiero recordarles que estoy todos los días 6 de la tarde en No No Like Para que ustedes vayan acá les dejo el link para que vayan y vean lo que hago ahí Tarnito todos los días, platico con ustedes Y recuerden que también en Twitch estoy rifando un Playstation 4 para todos los que se suscriban No los que den follow, los que se suscriban Muchas gracias por ver este video, les mando un super, super gran abrazo Feliz Diciembre, pásenla muy bien Y estaré subiendo videos aquí y también en Instagram Para que...